Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Hola chicos, hoy conoceremos una nueva historia, una historia que nos llevará muy lejos y que nos hará maravillarnos una vez más de lo poderoso que es el amor de Dios. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Nuestra primera parada será en Escocia, pues sería imposible conocer la historia de nuestro misionero sin hablar primero de sus padres. Santiago Payton tenía la costumbre de ir al bosque a orar y la jovencita Janet, vencida por la curiosidad de verle cada día entrar allí, fue a ver qué ocurría. Allí, junto a un árbol, Santiago apoyó su sombrero y se arrodilló para derramar su corazón ante Dios. Janet, que era muy traviesa, cogió el sombrero y se lo escondió. Santiago levantó asustado la cabeza, buscando el sombrero. Estaba empezando a ponerse nervioso. Al día siguiente, allí encontró su sombrero con una nota que decía La persona que escondió tu sombrero está muy arrepentida de haberlo hecho y pide que ores para que Dios la convierta en una creyente tan sincera como lo eres tú. Y sin buscarlo, sus vidas se unieron y se casaron. Santiago y Janet tuvieron un hijo y aquí está nuestro protagonista, John. Desde que era un bebé, sus padres oraban para que fuese misionero y fuese a los pueblos que no tenían oportunidad de oír de Jesús. Es muy importante hablar de sus padres, pues por el ejemplo y pasión que ellos tenían, él decidió dedicar su vida a Dios. Cada vez que a su vida venían luchas o dudaba en su corazón, se decía a sí mismo Mi padre anduvo con Dios, ¿por qué no lo haré yo también? En la casa de la familia Peyton se hacían reuniones familiares cada mañana y cada noche, donde los hijos, arrodillados alrededor de su padre, pedían la bendición de Dios y también oraban por la salvación de los que no conocían a Jesús. Así fue creciendo y a la vez en su corazón nació el deseo de ir a las islas del Pacífico, en las nuevas Hébridas. Esto no lo entendía la mayoría de las personas, casi nadie lo apoyaba. Y no era de extrañar, pues la gente de esas tierras a los que se les llamaba antropófagos tenían terribles costumbres, entre ellas que eran caníbales. John sabía todas estas cosas. Él había oído las historias de muchos misioneros que habían muerto allí. Ante la duda, John escribió a su padre. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? Le dijo que desde bebé habían orado a Dios para que él fuese allí a hablar de Jesús. Ya no había duda, tenía que ir. Decidió en su corazón emplear su vida allí, con los indígenas de las islas del Pacífico. Así se embarcó hacia la isla de Tana, con su mujer y su hijo. Cuando llegó allí, quedó totalmente impactado. Los habitantes de la isla apenas llevaban ropa y vivían en condiciones muy pobres. Por un momento echó mucho de menos su tierra. ¿Sería posible enseñar a aquella gente a distinguir entre el bien y el mal y llevarlos a Cristo? ¿O aún enseñarles a vestir normal? Estos pensamientos de pronto desaparecieron y sintió un gran deseo de llevarlos al conocimiento de Jesús. Un deseo que nunca antes había tenido cuando vivía en Escocia. Y así comienza nuestra historia. Y poco a poco iremos sabiendo más sobre nuestro misionero, John Payton. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Haremos su amor, la fe y la pureza de vida.